Me siento al filo de mi ventana, mi mirada se vuelca al infinito y no alcanza a ver el fin del fondo, el límite de la noche para ver todo lo dormido, solo veo la realidad opaca en una instantánea sepia deslavada, fotografías borrosas de una escenografía que me rebasa, no estoy segura si las letras me atrapan o yo las enredo, el arte de la poesía es la liviandad de la vida, cae con su peso en fronteras lejanas con la urdimbre de los poetas, la poesía me lleva límites que me sobrecogen, me suben al cielo y desde ahí me dejan caer, mis pies tocan el mundo, me hundo de raíz sembrada en la tierra con alas de dragón y tinta de fuego.